Sancionamos a Telefónica de Argentina por falta de atención personalizada en la provincia de Chubut y mandamos a ejecutar ahora, hace poquito, una multa que quedó firme, es una multa de 2 millones de pesos que va a ingresar en la cuenta de defensa del consumidor y va a permitir que nosotros tengamos un poquito más de aire para poder seguir dotando al organismo de los elementos materiales y de los recursos humanos que necesitamos para poder seguir prestando o mejorando la prestación de servicios que hacemos. Esta empresa, la ley provincial de atención personalizada dice que todas las empresas que presten servicios en la provincia en todas aquellas localidades donde tengan más, igual o más de 500 usuarios, tienen que tener una oficina para cumplir con la atención personalizada. Se detectó que en Trevelin, por ejemplo, había más de ese número de usuarios y que ellos no tenían oficina. Lo mismo pasaba en Sarmiento, lo mismo pasaba en Gaiman, pasaba en varios lugares de la provincia. No existía directamente la oficina. Acá nosotros tenemos la oficina en Esquel, la oficina telefónica en la calle San Martín. En estos otros lugares no había. Entonces, en razón de eso es que se aplicó la sanción, que fue confirmada por la Cámara de Apelaciones, que se encuentra firme y que ya está en estado de ser ejecutada y por eso se remitió a Fiscalía de Estado para su correcta ejecución. Nosotros lo que hicimos fue detectar el incumplimiento y sancionar el incumplimiento. Ahora, para adelante, que hayamos puesto la multa no significa que Telefónica va a ir y va a abrir la oficina ya o que va a abrir la oficina... Lo que implica es que nosotros vamos a poder constatarlo dentro de unos meses a ver si ellos empezaron a dar cumplimiento con esto y si no lo hicieron volver a sancionar y vivirán pagando multa. Es una decisión personal de los propietarios de esta empresa donde nosotros no nos podemos meter. ¡Gracias!